Charlie Espectáculos y las Estrellas Más de 25 años como reportero de espectáculos Más de 5 mil entrevistas con artistas de gran profesionalismo Y con reconocimiento nacional e internacional Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online Los chismes del momento Como tú los quieres, sin censura Quédate con nosotros Charlie Espectáculos y las Estrellas ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Charlie Espectáculos y las Estrellas En el Santuario Artístico de Aguascalientes Me siento orgulloso porque obviamente hay personalidades Y sobre todo del ambiente de la farándula Y también gruperos que vienen especialmente al santuario Viajan de otros estados y me siento súper orgulloso Y hoy tenemos actor y comediante Bastante trayectoria al maestro Javier Lugo Mejor conocido también como el Cachetón ¿Cómo está? Muchísimas gracias mi gran amigo Charlie, la verdad ¿Cómo está? Es un honor de veras estar aquí en este recinto cultural, la verdad Como te dije la primera vez Y bueno, pues aquí a todos los amigos de Aguascalientes El cálido recibimiento Mi gran amigo Javier Romero de los Norteños también Que aquí está con nosotros Muchísimas gracias por esa invitación Y como tú lo dijiste, fíjate que ya todo San Luis Potosí Está interesado, quiere venirse con Charlie Pues adelante, nomás es de que se comuniquen Sí, que pongan algo de recursos económicos Y con todo gusto ahí en el espacio ¡Ah, la sé crean! Sí, sí, sí Maestro, de verdad es un honor Y le voy a, antes de entrar en materia Ajá Sobre todo de su trayectoria Que es muy importante para nosotros conocerla Bueno, yo la conozco Pero los seguidores de Charlie Espectáculos Usted fue mi padrino en la película Que obviamente en una escena Le agradezco Veneno a corto plazo Y realmente pues ahí estuvimos Y muchísimas gracias por el apoyo Porque no tengo trayectoria actoral Pero ahí estuvo el maestro Y es como mi padrino Pero lo hiciste muy bien, la verdad Y dije, ni modo Vengo a hacer un matadero aquí Pero para que vean la película Se llama Veneno a corto plazo Grabado aquí en Aguascalientes Donde participa mi gran amigo Charlie La verdad Y no, no, muy bien Maestro, bueno Recordar rápidamente Ironías de la vida Yo no tomo Yo no fumo Ni tengo adicciones en la droga Y ahí En un papel, ¿no? Puro Nariz de gramo Pero te lo acabaste toda Por eso te notaron Porque no quistes pagar Ni modo Y ya vieron la película Aquí mis seguidores Y ahí me están diciendo Ah, no que el Charlie No consumía Pero bueno Maestro Bienvenido de nueva cuenta Gracias Y sobre todo Vamos a conocer su historia Su trayectoria Creo que son 17 películas Sí, también como cantante Vamos a platicar más Y también otra faceta Que pues me estoy dando cuenta Que obviamente tiene mucho talento usted Pero también es algo de lo paranormal Pero primero Empecemos parte por parte ¿Cómo inicia como actor El Maestro Javier Lugo? Fíjate que me dieron un reconocimiento Ayer en Molina, Michoacán Hace dos años Precisamente Me invitó Mi madrina Que fue la que me invitó Ana Sánchez La fregona Sí De la revista Prestigio Musical Y cuando leyeron Toda mi trayectoria Pues me dio mucho gusto Porque yo pensé Que eran nomás Cantantes y grupos No, o sea Había productores Actores de todo La verdad Ahí conocí también Que fue mi padrino Ajá Bernabé Palma El hombre de piedra Que ya estuvo aquí con nosotros También Sí, ya vi por ahí Las fotografías Y pues Ana Sánchez Que me invitó Y me habló Creo que al menos de un mes Ajá Me dice Oiga ¿No quiere participar en una película? Le digo Yo no Pero pues yo qué Yo no sé nada de eso Ni No, que mire Que es bien bonita Y que Y luego Digo ¿Dónde va a ser? Que en Morida Michoacán Y Jicotepe de Juárez Puebla Ajá Dije Pues sí ¿Por qué no? Y pues empecé con el pie derecho Porque ya cuando vieron Más o menos Como estaba actuando Dijo Vamos a hacer una vez Otra película Que se llama Armas y Traición 2 Ajá No, yo venía Es más breve día sin dormir La verdad Y sentí bien bonito Y ya de ahí vino Este La invitación De también Nuestro gran amigo De Geco Ahí quedó Después Ya mi gran amigo también Este Pedro Guzmán Palomares Ah, sí La MD Películas mexicanas Es todo un lugar especial, sí Que me empezó a invitar A muchas películas Ajá Y bueno Yo dije Pero yo Estoy apto para esto Dijo No, sí Echale ganas Y pues yo me aventé Y Y pues fíjate Que me dio mucho gusto Porque sin querer Ah, jale Que voy viendo Otra y otra Y otra En dos años Llevo 17 películas Ajá Y yo mediante Del 13 en adelante De aquí de septiembre Voy a grabar otra Que me invitaba Antonio Medina Ajá De producciones AMC Que se llama Mi Pueblo Ajá Y yo me quedo Dije Órale Que padre Que me hayan hecho Otra invitación Y pues sé Que yo lo disfruto También acabo De El mensaje Y el comentario De El gran productor Y actor del cine mexicano Moisés Galdés Ajá Y es que él también Es súper buenísimo CCC Sin que Él se dio cuenta Que Que Pedro Guzmán Me dijo Vamos a grabar Otra película La del presidente Incorruptible Que grabamos en San Luis Y Robo Imperfecto Dijo Vamos a aprovechar De una vez A grabar Muerte en el desierto Ajá Y yo me quedé así Y usted va a ser El protagonista Dije Ah su mecha Dije Pues bueno Vamos a hablar Parte por parte ¿Les parece? Claro El maestro es actor De lo que es la Nueva modalidad Del cine mexicano Que pues obviamente Puedes ver las películas En las redes sociales ¿No? Por el canal de YouTube ¿No? Claro Pero pues obviamente Vamos por partes Y se lo voy a decir Porque a veces En las películas Buscan actores Y pues ellos pagan El patrocinio Y participan En las películas Sí Yo estoy en desacuerdo Y pues Obviamente No vamos a debatir No sé Simplemente ¿Qué opina de eso? Fíjate que yo también Me quedé sorprendido Porque decía Uh pues Con todo respeto De todos los demás Tengo que pagar Para salir Exacto 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 Pero Cuando ya participas Que por ejemplo Ana Sánchez Ajá Que a mí no me cobró Nada De hecho Ella no me cobró Nada Inclusive Dijo usted Nomás pague El autobús Claro Y pues ya Me convino Y dije Pues voy a ver ¿Qué pasa? Eso fue lo que me ayudó Después de empezar No ¿Qué va a suceder? Van a hacer tanto Yo decía No Pues como que yo ya no voy O sea Yo me desarrollé Pero después yo decía Bueno Pero me voy a preparar Porque voy a ver A más actores Y actrices Ajá Su trabajo Y me va Me va a beneficiar Mucho Para mí Ajá En lo personal Ajá Y ya El tiempo lo dirá Y yo lo hice Por esa manera Ahorita por ejemplo Igual en la que me acaban De invitar a México No me cobraron Ajá Antonio Melina me dice Usted nomás pague Los puros pasajes Ajá Aquí los viajes Así que la comida Hospedaje Todo Es por parte de nosotros Y ahí es donde yo digo Bueno Ahí ya me ayudó mucho Desgraciadamente También he descubierto Ajá Y lo tengo que decir Que hay personas Que dicen No es que yo soy productor Productora Ajá Y tengo una película Y te cobro cinco Te cobro ocho mil Y me he dado cuenta Que Que no las publican Ajá Y se roban El dinero Sí Hablando a lo derecho Ajá No me voy atacando a nadie Simplemente estoy diciendo Lo que yo siento Y no se vale Yo ahorita que fueron A San Luis Ajá Pues se les brindó Lo que es el hospedaje Ajá Y las comidas Y yo les decía Ahora sí que ustedes Nomás pagan el pasaje Por parte de la cultura De allá de usted De la dirección de turismo También estoy trabajando Sí Es donde yo saqué El beneficio Ajá La directora Este dice No este Yo te consigo El hospedaje del hotel Ajá Para los actores Para las actrices Ajá El mensaje Con toda la humildad Para todos los Adelante Los que queremos rescatar Y que ya me considero así El cine mexicano Tienen que buscar No hay necesidad De que trabajen En ayuntamientos Ajá En gobiernos estatales Tienen que buscar El apoyo A la dirección de turismo Claro A cultura A la dirección De la juventud Sí Esas son las tres áreas Para que puedan entrar A grabar películas Y en un acuerdo El municipio A lo mejor O el gobierno Dice Bueno Yo pago el hospedaje Ajá Y este Las comidas Y todo Ajá Entonces ahí Está bien Ya los demás dicen Bueno usted no va a pagar Su pasaje Pero Yo creo que seré Muy bien Ahorita Ajá Pero maestro También hay que Bueno Si se va a apoyar Que sean buenos proyectos Sí Porque realmente He visto Algunas visitas Aquí a Aguascalientes De Que quieren hacer Algunas películas Y realmente No No bueno No se va a beneficiar En nada Y no es productivo Se lo voy a decir Honestamente Sí Sí Y retomando el tema Acerca de lo que es Los patrocinios ¿Por qué no? Simplemente Hay Pues Clases de actuación ¿Por qué no? Lo que vas a invertir En un patrocinio ¿Por qué no? Mejor Prepararte Yo sé que la práctica Es el maestro ¿No? Sí Pero ¿Por qué no hacerlo así? Desgraciadamente También por lo mismo Que mucha gente Ajá Eh Todo lo quiere Gratis también ¿Sí? ¿Por qué no? Sí la verdad Ajá Si ahorita Ahorita por ejemplo Va a haber un curso De actuación Allá en San Luis Ajá Por parte de De este Moisés Gardex Ajá Él en realidad No nos está cobrando Nomás es un apoyo Para sus viáticos De pasaje Ajá Y todo eso 300 pesos Ajá Y la gente dice No yo sí voy Yo sí voy Y muchos están viniendo Otro dice No pero Pues es que voy a pagar Para actuar O sea para aprender Entonces O sea Ahí yo veo Que también a lo mejor No les gusta Ajá Y todos lo quieren Gratis También También Otro punto importante De las películas Que le estoy preguntando Frontal maestro Claro Yo no escondo nada Simplemente Pues tengo mis inquietudes No La otra Que es Yo he visto Que a veces Hasta en las películas Que realizan En la modalidad De las redes sociales Sí A veces ni hay guión Improvisan Y eso que Sí Bueno Con perdón de usted No Sí ¿Cuál es su percepción? No Sí también O sea Tienes la razón Ajá Pues ahora sí Se van a enojar Algunos Pero igual Si tienes razón Ajá Tienes que buscar Un Una ¿Cómo se le llama? Un guión Que lleve Yo también lo he vivido Y en lo personal También como actor Ajá Que por ejemplo Empieza Y yo mismo Me autocritico Mucha Ajá Sí Digo Aquí empecé bien Aquí se bajó bien alto Ajá Lo que estaba haciendo Ajá Entonces ahí pierde El interés de la persona Ajá El que la estamos viendo Claro Claro Pero si estás viendo Guau Va subiendo Va subiendo Y al final Avientas todos Todos los kilos Ajá Yo digo que la gente Ahí quedaría contenta Y será un exitazo Mucho más Ajá No nomás es por hacer películas Yo también estoy de acuerdo en eso Ajá Que se busque un buen guión Ahora aquí desgraciadamente Nosotros Los Porque lo estamos viviendo La gente entre más le metas de De violencia Ajá Más éxito tienen las películas Eso es lo malo La verdad Ajá Por ejemplo ahorita La de La de robo imperfecto Ajá Se supone que ahí soy un drogadicto Ajá Después se embaraza a mi mujer Y yo quiero retomar mi vida Y ya nadie me apoyó Y todo Entonces es como un mensaje Ajá Los papás En lugar de seguir apoyándome Me abandonaron Diciendo No pues eres un drogadicto Ya la jodida Aquí ya te me largas de la casa Porque si hay En la vida real Entonces ese joven Que anda en ese mundo Ya no puede salir Y al final Hago un autosecuestro Ajá Para querer robar Y sacar dinero Para ya Poner a Ahora sí Para que mi esposa Ya no tenga problemas Cuando amasca mi niño Ajá Y todo se viene abajo Me descubren Mato a la A las hijas De los jefes De mi papá Mato a mi papá También Y al final Me matan a mí O sea No pasó nada Y es el mensaje Que es Como humildad Trabajo Esfuerzo De los padres Lo voy a decir De esta manera No porque eres Un papá Un tío O un abuelo Eres Tienes que demostrarlo Día a día Ajá Con tus hijos Con tus nietos Pero si al final Yo digo Soy abuelo De cinco nietos Y los cinco nietos Nomás llegan Y Ah hola Amigo No soy abuelo Ajá Hola amigo ¿Cómo estás? O sea Abrázalo A platica Con las personas Eso también Es el mensaje Pero la gente No le gustó Mucho eso ¿Qué? ¿Qué capacidad maestro? Pues obviamente La verdad Estoy Edifiero en eso Que simplemente Tenga que ser De 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 drogas O de algo así Que está En el morbo En la actualidad Sí Pues qué capacidad Y talento Para Para lo que es El director En lo que es El método De esa manera De ese género Para pues obviamente Darme éxito Pues para mí no No estoy de acuerdo Porque yo me baso Obviamente A los mejores periodistas Y yo tengo escuela De la maestra Periodista Que en paz descanse Cristina Pacheco Que utilizaba Su preparación Obviamente Su inteligencia Y estaba Obviamente Documentada Entonces nosotros Las películas Tienen que ser De violencia Para que sea negocio ¿Es la idea? Este La señora mente Sí Perdón Perdón Sí No Sí Perdón Yo también digo eso Digo ¿Cómo es posible? Porque por ejemplo Yo he analizado Las películas Que he participado Y hay unas Que llevan Muchos mensajes Muy positivos Y la gente Se aburre No le gusta Esa es a la gente Entonces como dicen Si el productor Dice Pongo una de amor Y que este Y que lo otro Y que No Pues no me va a dejar Nada Pero meto una De narcos De camionetas De mataderas De todo Me va a dar Más dinero Me va a dar más dinero Me va a dar más dinero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Bueno Sí Platiquemos ya No Pero tienes razón Mira Bueno Ahorita Déjame no me platicarte De esto Sí Con humildad Casualmente Como cantante Ajá Yo te lo van a ver Yo no me considero Un buen cantante Ajá Pero La forma Y lo digo con humildad En que yo me presento Le gusta mucho a la gente Yo se atraigo a la gente Ajá Y si lo digo con humildad De verdad Sin presumir Y sin nada Y yo me digo Pero ¿Por qué les gusta Mi actuación? Porque yo siempre Me estoy riendo Disfruto Por ejemplo Estoy cantando la de Así nomás un pedacito Para no perder La de Perdón Esa de Lamento de amor Ajá Que dice ¿Dónde? Así de que la mujer Nunca encontrarás ¿Dónde encontrarás Un cariño como este? Yo digo Antes que la canten Ajá Hay que entrar en contexto De quién es Y de quién está hablando Por favor Ah claro Sí La canción Es del maestro Rigo Tobar Sí Del Costa Azul Que pasa es Se llama Lamento de amor Sí Y cuando yo Cuando él dice Ajá Que tu cariño ¿Dónde encontrarás Un cariño como el mío? Yo digo ¿Dónde te has ido Mujer? No lograrás Encontrar Otro Papucho Como este Eso es lo que le da risa A la gente Ajá Y empiezan las cafejadas Entonces es donde yo Traigo a la gente Sonriendo Disfrutarlo Ajá Me considero cómico Ajá Pero sano 100% familiar Entonces usted combina Lo que es Ser cantante Con la comedia Con la comedia O la actuación No comedia Comedia Pero 100% familiar Y de veras Me han invitado mucho Ajá Simplemente acabo de subir Un video en Facebook Sí Y este Estoy cantando las de Recordando al maestro Rigo Tobar No soy invitador Porque ahí me presentaron Como invitador Y entonces yo también Soy así cómico Ajá Y me dice una señora Pero Rigo Tobar Estaba delgadito Entonces yo volteo Y la oigo Y yo riéndome Le digo Sí señora Pero es que yo me comía La sirenita Sí Entonces al mismo La gente Queda contenta ¿Me entiendes? Pero no Yo no lo hago Con el fin de Río Y comenzar Tampoco a ninguno Estaba en temporada Del Guadalupe Reyes ¿No? Sí ¿Sabes qué? Sí Que consume uno bastante Y sube de peso Que el Guadalupe Reyes No Bueno Platiquemos Le voy a decir Por qué maestro Esas preguntas Porque hay que aprovechar La entrevista Claro Yo no voy a Que usted haga el viaje Y gaste bastante Y platicar de lo bonito No No Hay que También Hay que meternos A la entrevista ¿No? Y ya hablamos Algo A algunos puntos de vista Que yo tenía la inquietud Ahora sí Platíquenos de su material De sus películas Y Pues obviamente Me gustaría Que entremos en contexto En cada una De las películas Que trae usted Que va a presentar Obviamente Y platique un poco más ¿No? Adelante Sale Bueno mira Por ejemplo aquí Pues aquí está Lo que es de las producciones Sí De las que hemos participado En las películas Ajá Las dueñas Armas de traición Por ejemplo Esa era de La película de Jalar más un par de tetas Que un par de carretas Ajá Cuento de navidad Donde también soy el protagonista Y soy amargado Ambicioso Y todo Ajá Y pues Más que nada Es lo que a mí me ha gustado Aprender Ajá Eh Fíjate Fíjate por ejemplo Esta película La de Peor que perros Ajá Peor que perros Sí La verdad Ahí faltó A mí mira En la personalidad Me faltó mucho Guión Ajá Pero como andamos vestidos De negro Ajá Con gabardinas Y todo Y así Ajá Pues lleva buen También lleva buenas vistas Ajá Es lo que te digo Entonces la gente ahí Ahora Este Igual me lo han Me han dicho Que por qué siempre Publí De las películas Mira aquí está Por ejemplo Ajá La de La reina del huachicol Pero cuál versión es Ya hay muchas Ya hay muchas Desgraciadamente Esta es la de También la del poderoso Ajá Precisamente porque se prestaba Para ese personaje Porque me han criticado Claro Eh Por ejemplo aquí En donde estoy De la cachucha Ajá Pues ahí soy como el jefe De la De la policía Y todo eso Y acá soy un campesino Que se levanten armas Ajá Porque pues No nos dejan avanzar Y todo Ajá Y pues bueno No hay culpa porque Ah no No venía en el camión Adelante En el pollero Sí adelante Y se me fue el otro Se me arrugó un poquito Aquí esto Se llama el presidente Incorruptible Ajá Mira por ejemplo esta Habla un poquito Ahí está Sí Le da la luz Ahí está Esta habla un poquito Por ejemplo De De una persona Que la Que lo proponen Para que sea Presidente Ajá De su pueblo O su ciudad Lo que sea Pero igual No lo dejan trabajar Porque hay otras personas Que igual no me meten eso Dicen no Yo voy a pagar tu campaña Te voy a poner Pero yo necesito Que me Que vas a hacer Todo lo que yo te diga Favores con favores Con favores con favores Y yo no Soy muy apretado Dije no Yo no voy a hacer eso Y la rodida Ajá Total que al final Pues Me mandan matar Y todo También es parte De la historia Que desgraciadamente Se ha vivido Y pues aquí Ahí va Poco a poco Ajá Pero la gente Igual aquí me decía Oye aquí lo hubieran metido Más matanza Y todo Ajá Se encajonan Con un personaje No le ha pasado a usted Que realmente Se encajonan Y quieren hacer El mismo personaje El mismo personaje Y no tienen éxito ya ¿No? No Fíjate Inclusive yo no me quiero Agarrar de ningún Así Yo estimo mucho Y fue para mí De niño Ajá Y cuando fui a grabar Allá en Chinaguapan, Puebla Ajá Ajá A la cabeza No le da la luz Ajá Aquí está Este Aquí está Se llama La caballa encantada Esa lleva más de 340 mil vistas Ajá Y aquí soy bromista Y yo no creo En los espantes Y al último también ¿Se fijaron? Cuando yo llego Allá a la plaza principal Ahí está Yo me parezco a Capulina Ajá Sí, sí, sí Sí Entonces Yo lo veo Cuando veo La estatua ahí de él Y ya, qué chido Entonces hago esto Ajá Y empiezo a reírme Y todos me empiezan A tomar fotos Ajá Y sí me da mucho gusto Porque un señor Que estaba vendiendo Enfrente Ajá Todo lo que se vende ahí Las esferas Y los gorritos Bien y me dice A ver, póngase este gorrito Igual como el que usaba Capulina Ajá Cuando me lo pongo Empiezo a hacerle así A bromear Pero yo riéndome Ajá Te lo juro que se bajó Varias personas de los carros Ajá A tomarse fotos conmigo Sí Y me decía al productor Oye, ¿sí te pareces a Capulina? Le digo, pues sí Qué padre, ¿no? Entonces A mí otra persona me dijo ¿Por qué no dices Que eres nieto de Capulina? No No Yo nunca voy a hacer eso Yo lo voy a hacer como uno Si un día llego a ser el personaje Ajá Que sea como un homenaje a él Ajá Y un recuerdo de mío De niño Porque en todas las películas Me las aventaba bien padre Ajá Yo nunca sé eso Yo sí soy enemigo de eso Disculpando a los demás Ajá No soy imitador tampoco Porque un imitador Tienes que caminar igual Tienes que vestir tibá Claro, claro, claro Y no, yo no Yo nomás cuando canto Por ejemplo, de Chico Che Ajá De José Pedro Jiménez De Rigo Tobar Yo me pongo las vestimentas Más o menos que ellos usaban Ajá Y yo digo En honor a José Pedro Jiménez Ajá En honor a Chico Che Y así Pero yo imitador no me considero Hay una polémica Y qué bueno que llegue a ese punto Ajá Porque, pues, yo soy historiador Y me preparo antes de la entrevista con ustedes Claro Hay una polémica Y entrevisté a alguien Que le propusieron El nombre Del nieto de Pedro Infante Ya sé Ya sé ¡Aaah! Yo digo ¿Cómo es posible? No Es como una franquicia O X cosa Ponte el nieto de Pedro Infante Pues, pues, nooo No Pues, cuando me dijeron que Que un nieto de O familia conocido de Capulina No No, yo nunca Nunca voy a hacer eso La verdad, nunca Ajá Y nunca lo voy a Nunca voy a hacer tampoco Un imitador cien por ciento Ajá Porque yo estuve En un concurso De grandes imitadores En TV de noche Ajá Con Raquel Vigorra Y Jorge Ramírez De Televisa Y yo fui Pero yo fui de loco nomás Yo lo malo que era Tomarme fotos con los actores Sí, sí, sí La neta Con los artistas ahí Que Y un abrazo a mi gran amigo Elvis Példer Tony Segura Ajá Que es el imitador de Elvis Példer Ajá Y ahí sí vi a los verdaderos Indicadores Claro Claro Y desgraciadamente No fue ninguno de Rigo Tová ¿No? No Entonces cuando yo llego Digo, no, yo ya no quería ir Además yo ya no quería ni participar Yo nomás me tomé fotos Y yo con eso lo hago yo Ajá Y me dice la productora Venme para acá El de San Luis Ajá Y ya cuando hago mi Pues sí, ahora sí que mi Mi espectáculo ahí Yo Yo dije Yo lo imaginé Que a lo mejor lo estaban haciendo Y yo nomás Para no quedarme mal Porque había nadie muy lejos Ajá Y no, sí lo grabaron Ajá Es que tiene mucho humorismo Ajá Y juega con el papel Y se ríe y todo Hace las cosas que se rigo Ajá Pero no lo ridiculiza Ajá O sea, usted hace un homenaje De cómo se movía él y todo Y acá Y brinca y todo Eso le ayuda mucho también Ajá Porque a la gente en realidad Lo que le quiere Es show Que las hagan reír Yo conozco personas Y tú no me la dejarás mentir Que tienen una voz privilegiada Ajá Pero cuando vas a una presentación Yo no los veo que se entreguen De lleno al público Pero hay Les falta humildad El siguiente Hay cantantes que Obviamente se molestan Por la imitación Sí, claro Sí, hubo una muy famosa Y se la platico De Vicente Fernández La platicaba él Ajá Él estaba molesto Y no lo quería Y no lo podía ni ver Al señor Glees Gilberto Glees Ah, sí Que le molestaba Su imitación, ¿eh? Sí, se molestaba Pues que sí se burlaban Bueno Vámonos Vámonos Porque Sí, o sea Hablando como es Sí, tenemos más tema A ver Maestro En lo que es la faceta De actor ¿Con quién ha trabajado? Bueno De las películas Bueno, primeramente Con Ana Sánchez Ajá De LMF La más pregona Cinemex Estamos hablando De actores Ah, de actores Sí Pues nomás con Bernabé Palma Ajá Eh... Ay, son muchos Los que... Espérame Ajá Bueno, más conocidos Para mí Sí Que han dejado Ah, Eva Martínez También Una gran actriz Del cine mexicano Y de Estados Unidos Que es la reina De Huachicol Ajá Ah, también con... Bueno, de los más conocidos Ajá Pues nomás con ellos Bueno Mandamos un saludo Muy especial Y gracias por... Ahora vamos al tema De lo que es Cantante Hubo... Usted me dice Que no es imitación Pero Eh... No sé De dónde salió Eh... Esas imágenes Bueno Esa situación Que usted la compartió En Cantarla De Cornelio Reina ¿Así salía Cornelio Reina? Eh... No Ahí sí Le metí ¿Eh? ¡Ah! Me tiene bien chocado Eso es bueno Eso quiere decir Que eres bueno Presentador Porque investigas todo No, sí Exactamente allí Ajá Le metí O sea Cornelio Reina Nunca entró así Ajá Yo le metí esa parte Donde llego bien borracho Ajá Y pues a la gente Sí le gusta Es lo que te digo Porque en las fiestas Ajá Una vez igual Ahí también dijeron Que de verdad iba borracho Y no era borracho Era parte del show Ajá El vino por ejemplo Yo le saco todo el vino Ajá Y le echo jugo de uva Y lo que sea Y pues de ahí se ve Los gestos precisamente Tengo que hacerlos Porque A lo mejor le dije Me estaba yo preparando Para lo demás No me... Así Porque pensaban que si era vino Lo que yo estaba tomando Ajá Y si hubo gente En las fiestas Decían Pero no Como contratas Un cantante borracho Ajá Ya cuando salía en la segunda ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenido a toda la gente Entonces quedaban así Tomachi Y no lloran Ajá Acá lo tengo No Ya lo había presentado Javi Romero De sus norteños Díguense Hasta un famoso Tiene camarógrafo usted Sí Acá de Aguascalientes No Por eso Ajá Ah pues él también Fue mi compañero En las películas Las dueñas Armas y traición 2 Y ahorita vamos a Hablar con él Y la verdad Pues este Nos conocimos Y de ahí para acá Hemos agarrado una amistad Tan bonita Ahorita no Ya es la segunda vez Que vengo Ajá Y pues el recibimiento Y la atención De verdad Muchísimas gracias Y ya sabe que Pues las puertas De San Luis Soledad Están abiertas Para ustedes Vámonos Ya yo lo voy a decir Y van a ver también Este porque Ese es parte De la convivencia Y sí me gusta Tu presentación Por ejemplo Gracias Me gusta Tu Tus preguntas Ajá Que son directas Eso es lo que a mí Me encanta también Ajá Y decirlas tal como son Ajá Porque no vamos a venir A engañar a nadie Y al final Lo que queremos Es progresar Yo como te decía Yo me autopritico También Ajá Yo todavía no me considero Un gran actor Ajá La verdad tampoco Ajá Pero lo poquito Que he logrado Dije Yo lo voy a disfrutar Lo voy a poner Lo voy a poner Como yo quiero Y también que el productor Me diga El que llegó Un poquito más Ajá Que me dio mucho gusto También fue Oscar Jiménez Ajá De Heco Fils Sí Él es con guión Yo estoy acostumbrado Así Llevo el guión Más o menos Pero yo le puedo meter Mis expresiones Le puedo meter Mis palabras Improvisar Improvisar No mucho Pero sí Ajá Y eso también Me va ayudando mucho La verdad Entonces yo en lo personal Este Pues hago lo mejor Si a alguien le gusta Bien Y si no Pues igual Como yo siempre le digo A los demás Yo aprendo de ustedes Ajá Gracias Y ahorita pues Igual se lo digo Constantemente Yo no Yo soy principiante Porque si yo dijera ahorita No yo ya soy actor del cine Bien chingón Bien acá No Porque ahí ya estoy perdiendo La esencia Claro Como debe ser Y la humildad Y la humildad El ego Exacto Imagínate Ahora Soy el nieto de Capulina Ajá Pues no Yo lo voy a Yo lo voy a comprometer Porque yo tengo que ir a visitar Ajá A una escultura Ajá A una estatua Bueno se le menciona así De alguien que estuvo aquí conmigo Y está allá ¿No? La de Sax ¿No? Está ahí cerca Ah sí Yo quiero ir Yo quiero ir Y hacer algo por allá Y usted me va a llevar Y ya está comprometido Aquí en las redes sociales De Chan Espectador Ajá No sí Sí Cuente con eso Conocemos a todos los hermanos Sí Sobrinos Ajá También a todas Conocí a su mamá Que para descanse Ajá Sus hermanas también llevamos Una buena sí Sí Si te puedo decir lo queísimo De sax Sí Yo soy también Sí Representante artístico Ajá Soledad de San Luis Potosí Ajá Y una vez Estaba tocando un grupo de rock Y tal Tocando muy bonito Entonces viene un amigo Me dice Oye No seas malo Échame la mano Loco Digo ¿Qué es lo que quieres? Dice Mira Este chavo Quiere Quiere tocar Con ese grupo Ajá Toca el sax Un bonito Y apenas empezaba Entonces yo me le quedo viendo Y pues luego lo vi con el pelo así Bien acá Y dije Híjole Pues qué ¿Cómo me voy a tocar? Le digo ¿Sabes tocar compa? Yo no sabía Aclarando Ajá Dijo No Sí Es que mira Dejame con el grupo Oye Fíjate que era un chavo así Así No Pero ¿Cómo crees? No hombre No hay bronca Viste que le tocó ahí poquito Y se ve que sí sabe Ajá ¿Cómo ves? Bueno Vamos a acompañarlo A ver Y empecé a hablar En plena feria ahí Como quien dice Ajá Y luego llega y le dice Apenas andaba de moda La de Le cumbala Oh Cumbala 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 Y yo me quedo Dije Cumbala Allí no se la toca La maldita vecindad Ajá Y que empieza No manches Ya me andaba desmayando yo De verlo Sí Era el sax De la maldita vecindad Sí Y yo me quedé Y que voy con mi cuate Que de volada El que me Oye ¿Quién es ese? No manches Ajá Pues es sax Él es el verdadero Del saxofón De la maldita vecindad Sí Dije No manches Es un artistazo Este vato Ajá Y esa es una de las anécdotas Como representante artístico Que tengo también Y mucha gente de verdad Lo quieren bien alto Ya está en la estatua Ajá Su Su obra sí que ya está Para siempre Plasmado ahí Cuando gusten No Cuando gusten Ya van a ir Los ponemos de acuerdo Y hacer entrevistas Con todos ellos A ver ponga fechas De una vez Pues déjame No Pues déjame A ver Mira Déjame ver Vamos a hacer una cosa Ah no Porque yo me voy a regresar Hasta No 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 Vamos a suponer Que sea como El 18 o 20 de septiembre Ya es un hecho Ya Sí Llegando Voy a hablar Con todos los sobrinos Con todos los hermanos Que también traen su grupo Y con la hermana En las familiares Y con las autoridades De allá Que nuestro gobernador Que nos apoya mucho Ajá Y también la edición De turismo Ajá Y cuenta con eso Y una entrevista En la plaza Donde está su estatua De SACS Es la historia Con el cronista Es presidenta Municipal Ajá Y presidente Porque él ya va a entrar ya Ok Ingeniero Navarro Y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona Ajá Este Son los que Nos apoyan Bueno pues de hecho Ellos lo que hacen Todo eso Exigen Ajá Y eso es muy bueno Que nos apoyan Y todo Y cuenta con eso Llegando Voy a hablar con los jefes Sí Porque yo estoy viendo ahí Que Que Bueno la película Que ahí hicieron La filmación Ah Contó muchos medios Y No 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 Eso A ver si hace algo Con Charles Espectaculos Ajá No vamos a cambiar de tema No vas a ver que sí Sí No sí Cambiamos de tema ¿Le parece ya por último? Claro A ver Hay otra faceta Que tiene testimonios De lo que es Lo paranormal Pero a veces La gente no le cree Entonces A ver Platíqueme Algunos Testimonios Acerca de lo paranormal ¿Qué ha vivido usted? Bueno En Facebook Estoy como Javier Lugo Martínez Está a mi página Alienígena Lugo Ajá El 3 de noviembre A las 3.10 de la mañana Ajá En 1984 Tuve un encuentro Con una nave Grandísima Alienígena Ajá Yo trabajaba de taxista Me bajé del taxi Porque yo andaba bien cansado No Ahora sí Que no consumí ya nada Ni café Ni nada Nada Porque ya eran 3.10 de la mañana Estaba en un centro salón De baile Estaban tocando Los tígeres del norte Sí Entonces yo me bajo del taxi Y estoy así Entonces volteo No manches Una nave grandísima Más grande Que del tamaño De dos trailers Ajá Color naranja Pero tan hermoso De verdad Y adelantaba unos destellos De luces Así era Pero no se oía ruido Entonces yo agarro el radio Y empiezo a decir 10.50 Que es emergencia Ajá Que estaba habiendo un ovni Lo primero que escuché Y sin dejar de ver allá Ajá Decía No, ese lugo Ya anda bien drogado Ya anda viendo marcianitos Ajá Y yo oí las risas Y yo no Me lo miraba Y en eso que empiezan a Se hizo colectivo ahí todos Se saturó Lo empezaron a ver No, si es cierto Yo vengo en tal lugar Lo estoy viendo Y lo estoy viendo Y lo estoy viendo Entonces Ese día Yo duré Tres días Ajá Sin dormir Y sin sentir cansancio Entonces usted vio Un objeto no identificado Sí ¿Sí? Pero no interactuó Con los que estaban adentro No Había alguien adentro No Sentí una energía tan hermosa Como no tienes idea Ajá Que duré tres días Inclusive mi familia me decía Que qué droga me había metido Ajá Muy buena Pues sí Tres días sin dormir Y sin sentir cansancio Bueno, porque allá se daba mucho el peyote Sí Pero no Pero quién te va a durar tres días Sin hacer eso Entonces yo lo que hice Dije No, pues es que no siento sueño Y en la noche estoy como loco Dije Pero no tengo sueño ¿Qué hago? Ajá Ahí pasó todo Yo lo quise callar Porque siempre dicen que uno está loco Claro Pero han venido muchas cosas Que me han pasado Ajá A mí me inyectaron un poquito más de energía Ajá Que era así un burrito Ajá Todavía sigo, ¿verdad? Todavía es menos Y eso es lo que yo lo digo Yo lo empecé a publicar Tengo las fechas Tengo las fotos He tenido otros encuentros Ajá Y los he tomado en foto Ajá Y esa Entonces estoy en una página Donde ya mucha gente me habla Me ha mandado fotos Ajá De allá de Argentina Uruguay Estados Unidos Brasil A nivel internacional Todo Ajá Yo me quedo Dije Ah, caray Pues ahora sí como le digo Tenemos Son diez dimensiones para mí Ajá Es una transvención Desde el niño hasta Hasta el adulto Y yo me considero Que yo voy en el número ocho Ajá Te abre un poquito más tu mente Ajá Te da un poquito más de luz Y a la vez Este Empiezas a admirar más el cielo Yo por ejemplo ahorita Yo digo Antes decía Ay Sol está quemando bien gacho Hoy no Hoy digo Ay, gloria a Dios Señor, gracias Y empiezo a Dame toda la energía que pueda Claro Para usar la positiva Ajá El aire El sol Y muchos no lo hacemos ya Trabaja mucho lo espiritual Ya lo empiezo a trabajar un poquito más Qué padre Porque me ha ayudado mucho Ajá Esto no sé Esto nomás es un De alguna manera Una oportunidad que se llegó A un hobby Lo que tú quieras Yo no puedo saber Si el día de mañana Yo digo Ya está aquí Yo ya no voy a hacer esto Nada Yo no me voy a dedicar a otra cosa ¿Me entiendes? Ajá Pero No sé Ahora sí que eso es lo que yo digo a la gente Si no creen Pues igual Pero si creen Y ya han visto algo Desarrollenlo mentalmente Créamelo Hay muchas cosas que platicar Hace dos años Lo que te platicaba Ajá En plena operación Me operaron de la próstata Ajá Y en plena operación Me dio un preinfarto Lo crean o no lo crean Yo me fui dos minutos de este mundo Ajá Y fue algo tan hermoso que vi Ajá Si esa es la muerte No hombre La muerte está bien chida La verdad Ajá Porque entonces Algo así tan oscuro Una profundidad tan hermosa Y yo decía Qué padre Pero al fondo Yo vi el arco iris Ajá Pero el arco iris Como que estaba girando Ajá Pero en eso pues Me regresan Ajá Con cuatro electrochoques Ajá Ustedes les pueden decir Si estoy loco Porque Ajá Y me regresan Con cuatro electrochoques Y toda la noche El urólogo Y la doctora Y el anestesiólogo Ajá Vienen y me dicen Oiga luego Qué fue lo que pasó allá Digo Pues ustedes saben Dijo Es que nos sorprende Porque usted se nos fue Pero su cara Reflejaba una felicidad Tan inmensa Ajá Y digo Pues sí Yo sentí una tranquilidad Y una felicidad Tan inmensa En la noche Fue alguien a visitarme Ajá Yo no pude abrir los ojos Y yo le hacía así Y entonces Yo siento su aura Siento su luz Porque sentí su luz Y cuando llega aquí De este lado Donde estaban todos Mis aparatos Todos Yo todavía le digo Todo está bien O sea yo me escuché Ajá O sea yo le dije A esa persona O esa aura No sé Ajá Y no me contestó Entonces yo lo primero Que supuse fue Que a la mejor Era la enfermera Que traía audífonos Y para acabar La madera Igual A las 3 10 de la mañana Ajá Casualmente Después analicé Fue cuando Se me apareció El OVNI Sí 3 10 de la mañana Te quedas así Que cómo Cómo me pasó esto Después de tantos años Y dije A las 3 10 Precisamente He tenido Me he despertado A las 3 10 de la mañana Ajá Y siento algo Que digo No pues lo que tú decidas O sea yo estoy En lo que Dios decida Hoy estoy aquí Con ustedes Mañana quién sabe Ajá No sé por qué Esa aura Me ha marcado a mí Ajá Para algo Positivo Adelante No sé Pero sí este Yo sí le creo En el Las dimensiones Ajá Sí creo en La espiritualidad Claro Ahora un poquito más Y si no nos empezamos A practicar Muchos no van a estar Preparados cuando Llegue su hora Y si se ha dado A la tarea De la investigación No mucho Hay que investigar Poco a poco Ajá A poco a poco Inclusive así como te dije Ahorita Hay una amiga Que sí es Psicóloga Ajá Es que la otra No lo puedo pronunciar Psicóloga Ajá Le dije Ahora que platiqué contigo Analízame Como ser humano Ajá Estoy delirando Estoy loco Soy incoherente Y se me queda viendo Y me dice No Tú me platicaste Esta historia Que me quedamos De platicar ahorita Ajá Hace más de ocho meses Ajá Y analizando tu plática De hace ocho meses A la de ahorita Ajá Es la misma Nunca titubeaste En decirme lo que pasó Todo lo traes aquí En tu mente En tu corazón Entonces Yo como psicóloga Ajá Sí te creo Que sí hayas vivido Esa historia Porque No hay mentira En ti Le voy a platicar Una Ajá Bueno He tenido Muchas Y hablo con seguridad Claro Pero la más reciente De veras Me estremecí Que me pasó Una situación Algo similar A la de ustedes Pero Yo estaba En lo que es En la madrugada Cuidando a un familiar En lo que es la clínica Ajá De repente Volteo a ver Y pasa una sombra Sombra negra Ajá Lo primero que pensé Y no estoy loco Lo primero que pensé Dije Híjole Creo que va a haber Un muertito Pero ojalá No sea mi familiar Sí Pensé así Claro Y qué creen A los 45 minutos El que estaba al lado El señor Ya estaba delicadito De salud Ahí ¿Qué sería Lo que pasó ahí? Pues Fue Pues fue ya Ahora sí Ya fue la muerte La que lo fue por él Ay Y si sabías Que los perros Bueno Tú ya sabes Lo que los perros Hacen eso Grave error A toda la gente Cuando Sin ofender a nadie Cuando oigan A un perro aullar No lo golpeen Ni lo maldigan Ustedes mismos Están perjudicando Así Lo que tienes que hacer Cuando empiecen aullar En nombre sea de Dios Padre Santo Lo que tú decides Hacer una oración ¿O qué? Una oración Porque los perros No tienen la culpa Los perros sienten Bueno La otra vez que te decía yo Yo estaba dormido Y de repente Que empiezan los perros A jodí jodí Bueno ¿Qué te traen? Entonces yo me despierto Precisamente a las 3 10 de la mañana Y como dices tú Yo ahorita en el personal De repente En las noches O inclusive Hasta en las mediodías Yo de repente Veo luces que pasan Así como que Siento que alguien pasó Pero no lo vi Estoy loco Lo que tú quieras No sé Pero igual Ese día de los perros Yo abro los ojos Y digo ¿Qué pasó? Y en eso Exactamente como tú dices Alguien se estaba asomando De mi ventana Pero una sombra negra Entonces cuando yo la veo Me perdón Cuando yo la veo Yo sí la vi En ese momento Los perros Se hacen cuenta Que se la querían Ya morderle Le digo Ya tranquilos Tranquilos Y ya le digo No Si ya vienes por mí Adelante Entiendo Encomiendo mi alma Y gracias por todo Yo no me agüité Y mira aquí estoy todavía De locura Padre mío Todavía no vengas por mí Tengo Tarea de muchas entrevistas ¿Anda de terminar? Sí Adelante Sí Ya No, no, no Yo mientras hablo Y usted llega Vamos a ver algo Super especial Del maestro Javier Lugo Pero Déjenme decirles Rápidamente Que pues Se está dando Resultado Las entrevistas Y si alguien Pues puede mandar Alguna recomendación Acerca de Quien quiera Que entrevistemos Con todo gusto Ya saben Voy a dar Mi número Telefónico 449 441 82 26 Redes sociales Charles Espectáculos Y Santuario Artístico De Aguascalientes Ahorita vamos a ver Parte De Pues de su trabajo Del maestro Javier Lugo Y pues Nos sentimos orgullosos Porque está aquí Y Más bendecidos Porque viene De San Luis Y pues Viene especialmente A lo que es El santuario Y Y pues Ahí viene Ya Ya se está Alistando Ya viene Ya en cuestión De segundos Todo se está Con nosotros De verdad Estamos agradecidos Porque día con día Está creciendo Lo que es Los seguidores Y las invitaciones Aquí al Santuario Artístico De Aguascalientes Entonces De verdad Gracias Por todo su apoyo Y esperemos Que siga creciendo La página Con seguidores Y también Pues si Pueden compartir Nuestras entrevistas Nuestros videos Nuestras evidencias En fotografías Todo lo que realizamos Pues obviamente Estaremos Super agradecidos Y pues Que nos demos A conocer Un poco más Adelante Fue muy rápido Pero bueno Adelante No más que nada Muchísimas gracias De verdad A toda la gente Que pues vamos a recordar No miren Aquí más que nada Ajá Así es como se vestía Él Porque le gustaba Mucha ropa así Claro Plateada Dorada Y de todo Entonces Cuando yo una vez Canté Dos melodías De Rigo Tobar Ajá La gente Les gustó Pero yo me sentí Así como No Como que algo Me faltaba Ajá Entonces se me ocurrió Dije bueno Por Rigo Tobar Trae el pelo largo Ajá Trae lentes Y que saqué un traje Compré un traje Plateado Ajá Y luego ya empecé A checar más o menos Cómo bailaba A brincar Ajá Y pues la gente Le gustaba Y le sigue gustando Porque esta la acabo De presentar Y nomás dieron Cómo Pues cómo vi la acción De la gente Bailando Cantando Ajá Y pues más que nada Es recordarlo No imitador Es un recuerdo De la memoria de él Ajá De ese legado tan hermoso Que nos dejó musicalmente Prácticamente en sus temas Del maestro Rigo Tobar Que en paz descanse Hace parodia ¿Parodias? Puede ser, ¿no? Pues sí De alguna manera Pariós Pero siempre con el respeto Como tú Y dijimos ahorita De Vicente Fernández Y yo no me gusta Ridiculizarlos Una vez en un teatro Del pueblo Me dijeron Oye Te subes Con alguien Que te vaya así Guiando Porque Rigo no miraba Pero te vas a voltear Para allá Contraer al público Y luego que no vas a ver Y todo Ajá No lo hice Ajá Porque yo ahí sentía Que yo me estaba O sea, estaba ridiculizando A Rigo Tobar Bueno Y ahí no me gustó eso Entonces, ¿qué nos va a interpretar? Ah, ¿quién es mi cante? Sí, pues ya está Órale En el papel ya ¿Qué nos puede interpretar? Algo Algo para despedirnos ¿Le parece? ¿Así a que pedan más Un pedacito? Sí, sí Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido En su objeto sexual Gracias Maestro, algo más que quiera comentar Y muy agradecido en la entrevista Platicamos muy ameno Fuimos objetivos en cierta parte de la entrevista ¿Algo más que quiera comentar a sus redes sociales? Pues aquí a mí, a mí No, no se crea No, muchísimas gracias a todos De verdad Nuevamente Es una oportunidad Y como dices tú Que esto siga creciendo a la gente Compártanlo Igual comentarios Positivos, negativos No hay ningún problema Se les puede contestar Porque acuérdense Que día a día Tenemos que aprender algo ¿Sí? Cuando me hacen una crítica Yo no me enojo Acá ahora y me quedo Dije No, sí, sí ¿Sabes qué? Discúlpeme No fue mi intención Dios la bendiga Y adelante O sea, yo no me enojo De esas cosas ¿Dónde lo podemos encontrar En las redes sociales? Bueno, en Facebook Estoy como Javier Lugo Martínez Ahí chequen Ahí está precisamente una página Que se llama Alienígena Lugo Si quieren ver ese tema Ahí están las fotos Está la historia Y tengo otra Ahí mismo que se llama Javier Lugo Ahí lo es de películas mexicanas Ahí como actor del cine Ahí me conocen como Javier Lugo Este, el cachetón Y en YouTube Ajá Como cantante Igual unos videos igual Sencillísimos y todo No vayan a pensar que muy acá Javier Lugo La voz del recuerdo Tengo varias canciones Videos ahí Ajá Espero que les gusten Y pues el afán Más que nadie Que ustedes lo disfruten Y si Hay una que ya rompió Récord ahí Bueno, por lo que he visto Y me lo han pedido mucho La del último beso Ajá Porque lo grabé yo Sí me faltó Pero fue de principios Ajá Porque es una historia Muy triste Pero a la vez muy bonita TikTok Y gracias también ¿Mande? TikTok Pues también TikTok También estoy como Javier Lugo Martínez También ahí estamos Y es nomás lo único Porque ya lo demás No lo sé Gracias mi amigo Javier Romero Y sus norteños De Aguascalientes Charly Espectáculos De verdad Es un honor Estar aquí con ustedes Y a toda la gente De Aguascalientes La segunda vez Ajá La primera vine de Matón En la película Y ahorita como Espero que les guste Y si no Pues no se preocupen No digan nada Para que otros veamos videos Ahora Una entrevista más De Echar espectáculos Y las estrellas Gracias Gracias De Aguascalientes De Aguascalientes De Aguascalientes